La etapa del argentino Juan Antonio Pizzi al frente de León fue de claroscuros, pues vivió momentos de luz aunque también de sombras. Todo inició el 3 de diciembre de 2014, día en el que la directiva Esmeralda, encabezada por Jesús Martínez Murguía, anunció la contratación del técnico hispano-argentino, sustituyendo de esta manera al uruguayo Gustavo Matosas. En un inicio, las cosas no pintaron del todo bien para Juan Antonio Pizzi, pues el torneo clausura 2015 fue una verdadera pesadilla, pese a solamente haber disputado la Liga MX. El León inició con una derrota su participación en este certamen frente a las Águilas del América por marcador de 3-2 y no pudieron ganar hasta la fecha 5, en la cual derrotaron como visitantes a los Pumas por 3-1. Entre las jornadas 9 y 16, el León no pudo conseguir un solo triunfo, teniendo a cambio tan solo dos empates y 6 derrotas, la cual fue la peor racha en este campeonato. Al final, los verdiblancos terminaron en la penúltima posición, obteniendo 4 triunfos, 4 empates y 9 derrotas, rescatando apenas el 31% de los puntos. Para el torneo Apertura 2015, las cosas tomaron totalmente otro cauce, pues en un inicio, el León ganó 18 puntos de 21 posibles, lo cual en su momento le terminó por dar el liderato de la competencia. Sin embargo, empezaron los malos resultados como visitantes, lo que al final le dio el traste al campeonato. De este modo, el equipo verdiblanco tuvo resultados totalmente opuestos cuando jugaba fuera de casa, a diferencia de cuando jugaba de local. En el estadio Nou Camp, el León rescató 24 puntos de 27 posibles, pero fuera de ella, solamente consiguió rescatar el 30% de los puntos, en donde además sufrió sendas goleadas que a la postre terminaron dejándolo fuera de la competencia en los cuartos de final. En la Copa MX, el León tuvo una muy buena participación, aunque en el partido decisivo por el campeonato, terminó cayendo por 1-0 ante el Guadalajara en el propio estadio Nou Camp, lo cual fue una dolorosa derrota. En este campeonato, contando liga y liguilla junto con los puntos extras, los verdiblancos rescataron 23 puntos de 30 posibles. Este viernes se dio el anuncio de que Juan Antonio Pizzi se iría a dirigir a la selección chilena de fútbol, por lo que su último partido al frente de los Esmeraldas fue contra el Tigres el sábado pasado. Para este clausura 2016, el técnico argentino dejó a los verdiblancos en la segunda posición, rescatando un total de 9 puntos de 12 posibles, aunque lo más importante para sus críticos es que los Esmeraldas ya mostraban más garra que en los torneos anteriores. Al final, Juan Antonio Pizzi dirigió a León en 51 duelos oficiales, ganando un total de 25 partidos, empató 6 veces y perdió 20 duelos, lo cual le dio una productividad total del 52% de los puntos obtenidos en su año y medio como técnico verdiblanco. Luis Miguel Fernández, Zona Franca.